Un de los trofeos por ahí más complicados que tiene Assassin's Creed Origins es justamente el de matar a los dos elefantes de guerra, Ketesh y Kepesh, o como sea que se pronuncie, ¿no? El trofeo en sí se llama Más duro será la caída, si no me equivoco. Los elefantes, hay varios repartidos por todo el mapa, no son estos los únicos. El tema es que estos son dos al mismo tiempo, lo cual no facilita para nada las cosas. Lo bueno de los elefantes es que uno, como el que están viendo ahora, es el que está continuamente atacándote, siempre está cerca, siempre el que te está atacando de cerca. Y aquel que está allá más lejos, Kepesh, si no me equivoco, es el que siempre está de lejos tirándote bombas de fuego si está cerca o si te alejas demasiado te empieza a tirar con flechas, lo cual es más problemático. Yo recomiendo concentrarse totalmente en este, Kepesh, o bueno, el que te ataca continuamente es que esté cerca. O sea, concentrarse más que nada en ese en un principio, y después concentrarse en el otro con una vez que hayas matado a este primero, porque realmente es más fácil. El otro no se te va a acercar tanto, siempre se va a mantener quieto así como están viendo ahí, disparándote ya sea flechas o con las bombas de fuego. El otro en cambio va a ser el que va a estar siempre encarándote, cuando te alejas mucho se va a quedar medio en la retaguardia esperando que te acerques un poco, no se va a quedar, no va a ser el que te encare primero. Depende de cómo vaya el ritmo de la pelea, al principio está mucho más agresivo, después se pone más pasivo como ven ahora. En sí te conviene, porque en esos momentos si estás esperando flechas del otro lo mejor que puedas descubrirte y si te estás atacando al mismo tiempo al elefante nos recomendaría cubrirse, así que... Yo recomiendo abusar de los arcos, más que nada el arco ligero, que es el que dispara de cinco flechas medio seguidas. Usar mucho el R2 y el R1, lo cual recomiendo tener maxeada esa habilidad en la que ni bien arrancás las peleas ya tenés cargado al mango. Ahí yo estoy jugando medio mal con el tema de la acción, lo que recomiendo hacer es evadir hacia adelante, hasta pegarte atrás B contra atrás el elefante cuando está pegando. Es más sencillo esquivarlo. Te va a pegar algunas veces como estás viendo ahí, pero no es imposible. En sí el otro elefante hay que manejarlo más o menos igual, la diferencia es que otro es mucho más agresivo. Suele darnos cuantos golpes, acercarse y alejarse, al acercarse te da unos golpes más, se aleja, te tira con la flecha y te vuelve a acercarse. Y hay veces que hace todo al mismo tiempo, lo cual puede complicar bastante la pelea al final. Pero en sí es conveniente matar primero a Kepesh. O Kepesh, no recuerdo como se llama bien. Rashop. Nada que ver, si uno puede elegir el nombre. En fin. Acá les dejo el resto del video, no voy a dar más. Suerte. Eso sí que quiere decir suerte. Les recomiendo estar siempre en el level 40, traten de tener las mejores armas posibles. No vengan con... Y traten de mejorar, por lo menos, en tema del equipamiento de Bayek. Traten de tener mejorado al máximo el... La armadura, más que nada. Y no sería mala idea tener mejorado al máximo el daño del arma. De cuerpo a cuerpo y el arco. En fin. En fin de tener mejorado. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!